Gracias al convenio de docencia-servicio que se tiene entre la Universidad Católica del Oriente y la S. Hospital San Roque, y con el acompañamiento desde la Administración Municipal y Dirección Local de Salud, venimos realizando unas jornadas de tamización nutricionales en la S. Hospital San Roque. Es importante mencionar que aparte de los estudiantes de nutrición y dietética, también estamos recibiendo estudiantes de enfermería que nos ayudan a fortalecer cada día más la prestación de nuestros servicios. Bueno, entonces le hacemos una invitación muy especial a la comunidad a que participe de todas estas actividades que estamos realizando, tanto extramurales como intramurales. Recordarle que los horarios en los que estamos prestando este servicio en los días martes para los menores de 17 años, también los días miércoles y los días jueves con todo lo referente a la atención de gestante y latante. Entonces es una invitación cordial. Qué bueno pues que la comunidad pueda aprovechar todos estos servicios que se están prestando, ya teniendo en cuenta que son consultas importantes para la comunidad y que no son de fácil acceso en las diferentes IPS del municipio.